40 contingentes, ya 46, ya confirmados y ya no, esto nos pone en un serio predicamento en el sentido de que también tenemos que cuidar mucho el tiempo que dura el desfile por los niños y jóvenes que transitan y caminan en el desfile, además de las familias que van a presenciarlo, ¿no? No, pues es que estamos hablando en promedio de 100 en los contingentes. Entonces, imagina usted el tamaño que alcanza, ¿no? Entonces, no queremos que sea demasiado largo, porque entonces también la gente, por no poner en riesgo los aspectos de salud y el sol y todo lo que se va a dar. Bueno, calculamos una hora, hora y media, depende de las condiciones propias de la ciudad en ese momento. Bueno, va a participar la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, toda la Policía Federal y todos los contingentes de escuelas, desde primaria hasta universidad.